He querido estar aquí en este momento. Sabéis que me lesioné un día como hoy. Y no pude disfrutarlo. Hoy voy a disfrutar más que ese día. Viendo a vosotros a disfrutar. Es un orgullo para mí. Hemos sido una familia el año pasado. Nos permitimos el derecho a soñar. Nos ganamos estar aquí. Sé que todos habéis tenido siempre en mente. Hubas partidos todos los domingos de este tipo. Estos partidos se juegan una muy pocas veces en la vida. Vale, esto es una experiencia de la OSI. Sé que ha venido vuestra gente de lejos. La experiencia de verdad es compartirla con vosotros. Ahora hay que permitirse el derecho a creer. Es un club con mil niños aquí. Que sois el reflejo de todos ellos. Seis valientes, ¿vale? Que soy muy bueno. Legándole bocao, cada balón dividido como si fuera 25. Desparpajo y con una sonrisa en la cara siempre, ¿vale? Vamos ahí a disfrutar, chicos. Un, una, dos, dos, tres, 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 tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a disfrutarlo. Con personalidad. Vamos a disfrutarlo. ¡Vamos! ¡Vamos! Y a disfrutarlo. ¡Vamos! ¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? ¡Vuelve a ser mi gran noche!